Este es el compo que no se deja, primero, sí, primero no pasa tanto. Es el Alonso Medial. El 4 pa' atrás, 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 pa' atrás. Ay, 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 repito lo que esto es bueno. El 4 pa' atrás, 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 pa' atrás. Este es el Palama Coromi, como un gran poloso. Mami sube y baja yo te lo ronzo Pa mí, pa mí, pa mí, vamos a jugar por eso. Sube lágris. Po tomé, po. Te la saben. Me siento mamá. Me siento mamá de esquina. Te la saben. Ùata no es la cara, man, Esa no es la cara,ай. Ice, ice, ice Me despeis que se me la flame mitesen en la gara Por el cambio de la ciudad del San Romero Sí, del San Romero ¿Qué está haciendo? La mejor cun-cun-cun-cunía del mundo ¡Gracias!